Es algo similar las dos propuestas, claro ellos negociando con ellos dicen qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, vamos a hacer reconocer a ellos para que ellos determinen y realmente queremos un aumento salarial para la base trabajadora, el comité está listo, dependemos de los delegados sindicales, de lo que ellos acepten, pues de nosotros le comunicamos al gobierno y el extractivo se daría inmediatamente, de no ser así, pues sí creo yo que se alargaría mucho tiempo para que le den un aumento salarial, a los trabajadores, yo creo que si les das un apoyo a los trabajadores ahorita lo van a recibir muy bien, ya que han gastado mucho en su casa también, dependiendo de que algunos han estado en su casa, pues también el gasto en la casa también es fuerte.